¿Las personas que trabajan más tiempo deberían tener acceso a una posible facilidad? ¿Deberíamos aumentar francamente la edad para recibir seguridad social? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una crisis de 14 billones de dólares en gestación en los Estados Unidos que hasta ahora prácticamente nadie había estado prestando atención? En el escenario más extremo, esta crisis tiene el potencial de dejar a decenas de millones de estadounidenses luchando para llegar a fin de mes semana tras semana. A lo que me refiero es a la crisis de jubilación que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Se estima que el déficit de ahorro para la jubilación en los Estados Unidos es tan grande como 14 billones de dólares y sigue creciendo día a día. Esto tiene a Larry Fink, CEO de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, haciendo sonar las alarmas. Escucha lo que dijo al respecto. Es un poco diferente de lo que has hecho antes. Comienza con tus padres y su ahorro para la jubilación e incluye también a sus nietos. Sí, la crisis de la jubilación. Danos tu diagnóstico sobre este problema ahora mismo. Bueno, es algo sobre lo que he estado escribiendo durante años, pero lo enfaticé en esta carta. Y sabes que todas mis cartas se basan en algunos problemas a largo plazo. Y seamos realmente sinceros sobre mis cartas. Mis cartas son un reflejo de mis conversaciones con los clientes. Así que en el último año he escuchado cada vez más conversaciones sobre la jubilación. La gran crisis de jubilación. Desde muchas partes del mundo. Desde países en desarrollo de clase media hasta países desarrollados. El problema agudo aquí en los Estados Unidos es que todavía hay 57 millones de estadounidenses que no tienen ningún ahorro ni ningún plan de jubilación. La seguridad social es una base fantástica para la jubilación. Pero si eso es todo lo que tienes cuando te jubilas, estarás viviendo en la pobreza. Por debajo de la línea de pobreza. Porque simplemente no es suplementario. Pero no está destinado a ser la totalidad de lo que tienes en la jubilación. Y todo el concepto de que estamos envejeciendo, estamos viviendo más tiempo. Y creo que una de las grandes narrativas que tengo que reflejar en 2023 fue los milagros de la medicina cuando hablamos de los medicamentos como OEMPK. Y todos los diferentes medicamentos para la pérdida de peso como esos están extendiendo la vida. Están venciendo la enfermedad renal, la enfermedad hepática, la enfermedad cardíaca, la enfermedad articular. Y hay nuevos medicamentos ahora para la demencia que prolongan la vida. Así que, si piensas en los milagros de la tecnología y cómo transforma nuestras vidas y prolonga nuestra vida, no hay un diálogo en América ni en la mayoría de los lugares sobre si podemos permitirnos esa longevidad. Y todo nuestro sistema de jubilación se basaba en estadísticas que se crearon hace 50 años, cuando la mayoría de los estadounidenses se jubilaban entre los 60 y los 62 años. Pero la mayoría de estadounidenses fallecían a los 67. Y hoy, estadísticamente, una pareja de 60 años con buena salud, uno de ellos vivirá más de 90 años. Entonces, la otra pregunta es si debemos revaluar cómo trabajamos y cuánto tiempo trabajamos. Porque todos necesitamos un propósito en la vida. Y la mayoría de las personas encuentran ese propósito. Obviamente, tal vez con sus nietos, sus hijos o su comunidad. Muchas personas encuentran un propósito en sus trabajos. Y la idea de retirarse a los 60, con 30 años más, o una vida de 30 años por delante, necesitamos tener un diálogo. Necesitamos tener una conversación. Y sabes, soy optimista. Soy muy optimista sobre la vitalidad a largo plazo de nuestros mercados. Soy optimista sobre el capitalismo. La razón por la que soy optimista es que cuando leo periódicos todas las mañanas y escucho Bloomberg y otras organizaciones de noticias, está lleno de cosas aterradoras. Hablamos de los problemas. Hablamos de todos los problemas de la vida. Pero resolvemos problemas a través de la conversación, ¿verdad? Y el único área donde no tenemos conversación es sobre la asequibilidad de la jubilación y todo el concepto de la jubilación. Y necesitamos iniciar un diálogo global. Y lo que es más importante, un diálogo nacional. Y es tan loco como lo has oído. Casi el 50% de los estadounidenses no tienen ni un solo dólar ahorrado para la jubilación. Esto significa que el sueño de una vida sin trabajo en la vejez probablemente esté fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses. Está claro que el sistema de jubilación en Estados Unidos está fundamentalmente roto. Pero, como estás a punto de ver, las cosas no siempre fueron así. Los orígenes de este problema se remontan décadas atrás. Para demostrar lo que quiero decir, permíteme llevarte atrás en el tiempo y presentarte a John. En la década de 1960 en Estados Unidos, en nuestra historia, John acaba de ingresar a sus años de trabajo en su mejor momento. Como muchas personas de su generación, John no fue a la universidad y se unió a la fuerza laboral justo después de graduarse en la escuela secundaria. John consiguió un trabajo en la manufactura en una fábrica local de su ciudad natal. Llamemos a esta empresa ABC Company. Después de solo unas semanas de entrenamiento, John estaba trabajando y siendo un empleado productivo para ABC. Además de un salario para mantener a su joven familia, John también recibió lo que se conoce como una pensión por trabajar en la empresa. Para aquellos que no estén familiarizados, una pensión es un beneficio de jubilación que una empresa proporciona a sus empleados. Me ahorraré los detalles complejos de las pensiones. Sin embargo, lo que necesitas saber es que, con una pensión, el empleador está garantizando, básicamente, un cierto ingreso mensual al empleado una vez que se jubile. De cuánto será ese ingreso mensual depende de una gran variedad de factores, pero más a menudo se determina en gran parte por cuánto tiempo ha trabajado el empleado para esa empresa. Cuantos más años de empleo en la empresa, más grande será el pago mensual de pensión al jubilarse. El hecho de que el empleado sepa exactamente cuánto recibirá cada mes en la jubilación, hace que las pensiones sean lo que se denomina un programa de beneficios definidos. Este programa de pensión de beneficios definidos tuvo dos impactos en John. Primero, no tiene que preocuparse tanto por ahorrar para la jubilación. Con una pensión, es el empleador quien se encarga de asegurarse de que el empleado tenga ingresos mensuales cuando se jubile, no el empleado. El segundo impacto es que John querrá quedarse con este empleador por mucho tiempo. Cuanto más tiempo trabaje John para la empresa ABC, más grande será su cheque de pensión mensual. En la generación de John, era relativamente común que los empleados trabajaran toda su carrera en la misma empresa. Los años pasan en esta historia, y nuestro personaje John eventualmente tuvo un hijo al que llamó John Jr., un nombre muy creativo. John Jr. se convirtió en un joven adulto en la década de 1990. En lugar de unirse a la fuerza laboral, justo después de la escuela secundaria, John Jr. primero fue a la universidad. Cuando Jr. estuvo listo para unirse a la fuerza laboral, los trabajos de manufactura son mucho menos comunes que cuando John padre era joven. La automatización y la globalización eliminaron muchos empleos de manufactura en Estados Unidos. Al igual que su padre, John Jr., se une a la empresa ABC. Sin embargo, en lugar de trabajar en la fábrica, trabaja en la oficina de la empresa como contable. Hay otra gran diferencia entre el trabajo de John Jr. y el de su padre. En lugar de una pensión, John Jr. tiene lo que se conoce como un plan 401k. Un plan 401k se considera un plan de contribución definida en comparación con una pensión. Con un plan de contribución definida como es el 401k, la carga de ahorrar para la jubilación ya no recae en la empresa. La responsabilidad de ahorrar e invertir para la jubilación se traslada del empleador al empleado. El empleado debe asignar una parte de su salario a una cuenta de jubilación. Por lo que, ahora, contribuir al ahorro para la jubilación es completamente responsabilidad y decisión del empleado. Aunque el cambio de beneficios definidos a contribución definida puede parecer sutil, ha contribuido enormemente a la crisis de jubilación actual en Estados Unidos. Así es como Larry lo describió en su carta anual. El verdadero inconveniente de la contribución definida fue que eliminó la mayor parte de la responsabilidad de jubilación de los empleadores y la puso directamente en los hombros de los propios empleados. Con las pensiones, las empresas tenían una obligación muy clara con sus trabajadores. Su dinero de jubilación era un compromiso financiero. Para la empresa era una responsabilidad en el balance bancario corporativo. Las empresas sabían que tenían que emitir un cheque cada mes a cada uno de sus jubilados, pero los planes de contribución definida terminaron con eso, obligando a los jubilados a cambiar un flujo constante de ingresos por un problema de matemáticas imposible, porque la mayoría de las cuentas de contribución definida no vienen con instrucciones sobre cuánto puedes retirar cada mes. Los ahorradores individuales primero deben acumular un nido de huevos y luego gastarlos a un ritmo que les dure el resto de sus vidas. Pero, ¿quién realmente sabe cuánto será eso? En pocas palabras, el cambio de beneficio definido a una contribución definida ha sido, para la mayoría de las personas, un cambio de certeza financiera a incertidumbre financiera. Como explicó Larry Fink, el cambio de beneficio definido a contribución definida ha cambiado fundamentalmente la forma en que funciona la jubilación en los Estados Unidos, contribuyendo en última instancia a la crisis de jubilación a la que se enfrenta el país. Sin embargo, las cosas están en camino de empeorar aún más. Escucha a Larry Fink hablar sobre lo que piensa. Algo más que mencionaste fue nuestra longevidad, que ha aumentado sustancialmente. Todos nos beneficiamos de eso. Eso es algo bueno, no me quejo. Al mismo tiempo, ¿deberíamos estar fomentando, como sugieres en tu carta, que las personas trabajen más tiempo? ¿Deberíamos hacer posible una facilidad? ¿Deberíamos aumentar francamente la edad de la seguridad social? No me corresponde tomar una decisión, pero creo que necesitamos tener una conversación. Tú y yo tenemos la misma edad, ¿vale? Estamos trabajando más tiempo. Encontramos un propósito en lo que hacemos. El fundador de Bloomberg, Mike, todavía está trabajando. Creo que, para aquellos que puedan y encuentren un propósito en el trabajo, deberían trabajar tanto como puedan. Si encuentran bendiciones, si encuentran un propósito en otras cosas, hagan eso. Pero creo que necesitamos discutir estas oportunidades. No creo que el ciudadano promedio sepa hasta qué punto podremos vivir más. El milagro de la medicina nos ha permitido vivir 10, 15, 20 años más que las dos generaciones anteriores. Pero no hemos cambiado nuestro sistema de jubilación y nuestro sistema de seguridad social. Entonces, lo más importante que debemos hacer, David, es tener una conversación. Y a través de esa conversación, creo que la mayoría de las personas optarán por hacer cosas como trabajar más tiempo o elegir estar más involucrados en cómo hacen que su dinero trabaje para la jubilación en ingresos de jubilación. En los Estados Unidos se solía hacer lo que se conoce como el trípode de tres patas de la jubilación. Esta analogía fue creada para mostrar las tres fuentes de ingresos para la jubilación en las que los jubilados confiaban para su seguridad financiera. Primero, tenías el Seguro Social. El Seguro Social es básicamente un programa de ahorro del gobierno en los Estados Unidos que reemplaza un porcentaje del ingreso previo a la jubilación de un trabajador basado en sus ganancias de por vida. La segunda pata son las pensiones, que cubrimos con más detalle anteriormente en este vídeo. Y la tercera y última pata del trípode de la jubilación es el ahorro personal del individuo que pudieron acumular durante su vida laboral. Estas tres fuentes de ingresos combinadas ayudaron a proporcionar un ingreso mensual estable a un jubilado durante el resto de su vida. Pero, con el paso de los años, las cosas han cambiado. Como mencionamos anteriormente, las pensiones se han convertido prácticamente en una reliquia del pasado para los trabajadores del sector privado. Como podemos ver aquí, el 63% de los trabajadores recibían una pensión en el año 1988, pero para el año 2007 ese número se había reducido prácticamente a la mitad, llegando al 32%. Ese número ha seguido disminuyendo, con solo el 15% de los trabajadores del sector privado teniendo acceso a una pensión en el año 2024. Dada la disminución de la prevalencia de las pensiones, podemos tachar esa pata del trípode con una X roja. Las cosas son solo ligeramente mejores para los jubilados cuando se trata del seguro social. Un informe reciente encontró que, dada la trayectoria actual del seguro social, a partir de 2034, los jubilados ya no podrán recibir su beneficio completo. Está muy documentado que es solo cuestión de tiempo hasta que el seguro social se agote a menos que ocurran cambios importantes. Dada la inestabilidad del seguro social, pongamos una reinterrogación en esta pata del trípode. De repente, el llamado trípode de tres patas de la jubilación se queda con solo una pata en la que apoyarse. Esto significa que, en la jubilación, la única fuente de ingresos en la que las personas pueden contar para mantenerse es su propio ahorro personal. Esa única fuente de ingresos para la jubilación tendrá que estirarse aún más, ya que las personas viven vidas más largas. Como podemos ver aquí, la esperanza de vida promedio de alguien en los Estados Unidos era de 68 años en el año 1950, pero ha aumentado a casi 80 años en 2024, y se espera que esta tendencia continúe debido a los avances científicos relacionados con la medicina y la atención médica. Las Naciones Unidas estiman que, para finales de este siglo, el estadounidense promedio vivirá hasta los casi 90 años. Si bien esto es obviamente una gran noticia para la sociedad, las vidas más largas significan tendrán que estirar aún más sus ahorros. Una solución que se está proponiendo es retrasar la edad de jubilación en el país. No es solo que más personas se estén jubilando en América, sino que también sus jubilaciones están aumentando en duración. Hoy en día, si estás casado tanto tú como tu cónyuge, y tienen más de 65 años, hay un 50% de posibilidades de que al menos uno de ustedes esté recibiendo un cheque del seguro social hasta los 90 años. Todo esto está poniendo al sistema de jubilación de Estados Unidos bajo una gran presión. La Administración de la Seguridad Social misma dice que para 2024 no podrá pagar a las personas sus beneficios completos. ¿Cuál es la solución aquí? Nadie debería haberse obligado a tener que trabajar más tiempo del que requiere, pero creo que es un poco loco que nuestra idea anclada de que la edad de jubilación adecuada de 65 años provenga de la época del Imperio Otomano. Aunque la situación es grave, quiero concluir este vídeo con algunos pasos prácticos para que tú, personalmente, puedas tomarlos para ayudarte a estar mejor preparado de cara a la jubilación, especialmente si tu objetivo es no trabajar mucho después de lo que se considera la edad típica de la jubilación en la actualidad. Lo primero que debes hacer es automatizar tus ahorros e inversiones. Muchos empleadores ofrecen planes de jubilación que permiten que una parte de tu salario se deduzca automáticamente. Esto es increíblemente importante porque automáticamente convierte la inversión en parte de tu presupuesto mensual. Además, muchos de estos planes te permiten aumentar automáticamente el porcentaje de tu ingreso que inviertes para la jubilación cada año. Por ejemplo, puedes comenzar invirtiendo el 8% de tu ingreso y ese porcentaje aumentará automáticamente en medio punto porcentual cada año. El objetivo debería ser llegar al 15% de tu ingreso siendo ahorrado para la jubilación, una cantidad que muchos expertos en finanzas personales recomiendan. Lo segundo es asegurarte de que el dinero que estás ahorrando realmente esté siendo invertido adecuadamente. Para la mayoría de las personas, invertir es muy complicado. Si no tienes ganas de pasar tiempo investigando inversiones, legendario inversor Warren Buffett recomienda invertir tus ahorros en un fondo del índice SP500 de bajo costo. En palabras de Buffett, esto le da a los inversores acceso a una cartera diversificada de las mayores empresas del país. El tercer paso sería elaborar un presupuesto mensual detallado y cumplirlo. Al rastrear tus gastos hasta el último dólar, es probable que encuentres áreas de gastos innecesarios, como por ejemplo se estima que el estadounidense promedio en servicios de suscripción que nunca utiliza. Rastrear tus gastos puede ayudarte a identificar más áreas como esta donde el dinero se está desperdiciando. Estos nuevos ahorros pueden usarse para aumentar cuanto ahorras e inviertes cada mes.